Hola amigos de Expertos Queseros de Alpina, mi nombre es José Rafael Arango, soy catador de vinos profesional y tengo la suerte de acompañarlos en esta jornada con un tema apasionante, un tema maravilloso, que es esa unión, ese maridaje entre vinos y queso. Creo que no hay una alianza más importante, ni una alianza que le guste más a la gente que probar un buen vino con unos buenos quesos, eso es maravilloso. En el caso de los quesos como por ejemplo el tamamber, como por ejemplo mozzarella, como por ejemplo el brie, vamos a necesitar un vino con una muy buena acidez y ojalá que limpie la boca y deje una sensación de frescura. No se me ocurre nada mejor que un buen espumoso, puede ser un buen champán, puede ser un buen cava español, puede ser un buen espumoso del nuevo mundo, que esa cremosidad combina y se limpia muy bien con esas burbujas diminutas de los buenos espumosos. Ahí existe una gran alianza. La combinación de vinos con los quesos semi maduros o semi curados, por ejemplo el holandés, el holandés navideño, el sabana, tenemos que irnos a vinos con taninos medios. En ese caso pues no se me ocurre nada mejor que un Malvega argentino, nada mejor por ejemplo vio un gran tempranillo español, puede ser un Rioja o puede ser un Ribera del Duero. Para entrar ahora a hablar de los quesos maduros tenemos que ver dos grandes familias allí, los quesos maduros si se quiere más cuaves, un poquito más hidratados y los quesos maduros de pasta dura, aquellos que se han guardado durante mucho tiempo han perdido casi toda su hidratación y se han quedado duros y con una muy buena cantidad de grasa. En el primero, en la primera familia pues hay ejemplos como elemental, hay ejemplos como el tilsil o el tilsil ahumado, también de un sabor bien potente. Allí van a entrar variedades, van a entrar uvas como el cirás, el cirás o el cirá, cirás australiano, cirá francés, va a entrar por supuesto la gran reina de las uvas, la caverna de su riñón y por supuesto los soportos no se pueden dejar de lado. Estos vinos que acabo de mencionar, estos vinos dulces, por supuesto con esos maduros de pasta dura, con esos provolones, con esos manchegos, van a ser con esos pecorinos, van a ser lo que se llama un maridaje por oposición, ese salado, esa estructura fuerte de esos quesos, va a contrastar de manera maravillosa con los vinos dulces. Vamos a abrir un capítulo aparte con el tema del queso azul, el queso azul que tiene esos grandes adeptos, esos grandes fanáticos, requiere un tratamiento especial y creo que está en el mundo de los vinos dulces. No hay nada más clásico, se me ocurre una combinación más clásica que un gran queso azul con un soter de burdeos, un gran queso azul con un muy bueno porto, hacer una combinación maravillosa, es una fusión de sabores que se contraponen pero en esa contraposición resulta una sensación maravillosa en la boca, háganlo porque es un matrimonio clásico.